Mi amado hijo, hija, entiendo el dolor que estás experimentando debido a la separación en tu matrimonio. Mis caminos son a menudo misteriosos y difíciles de comprender, pero quiero que sepas que, en medio de tu sufrimiento, no estás solo. Aunque el camino que enfrentas es doloroso, te ánimo a buscar la paz en medio de la tormenta. Permíteme sanar las heridas en tu corazón y darte la fortaleza para sobrellevar esta situación. A veces, las separaciones son necesarias para el crecimiento y la sanación personal. Recuerda que el amor y la compasión son fundamentales en esta situación. Mantén la puerta abierta a la comunicación y al entendimiento mutuo, incluso cuando las emociones estén a flor de piel. No juzres ni culpes, sino busca la humildad y la comprensión. Confía en mí, en este tiempo de incertidumbre. Permíteme guiar tus pasos y mostrarte el camino que te llevará a la paz interior. Aunque puedan cambiar las circunstancias, mi amor por ti es constante e inquebrantable. Busca la sabiduría para tomar decisiones que estén en línea con mi voluntad y que promuevan la sanación y el bienestar de todos los involucrados. Permíteme ser tu refugio y tu consuelo en este momento difícil. Con el tiempo, encontrarás la luz en medio de la oscuridad y la esperanza en medio de la adversidad. Confía en que te amo profundamente y siempre estoy contigo, llevándote a través de cada desafío hacia un lugar de paz y redención. Amén.